Por la frontera de Juárez, allá en la Ciudad del Paso, es donde empieza la historia de estos dos grandes hermanos Esteban y Óscar Correa, alias El Gordo y El Fla. En su infancia bien unidos como un par de eslabones, nietos de Don Beto el Rubio, hijos de María Dolores, hermanos muy conocidos, respetados por mayores. Gordo le entró al contrabajo, flaco se hizo militar. Aunque distintos sonrisos, las reglas corren igual, por sus hijos dan la vida, la familia es prioridad. 22 son estrategias, no tienen ni un contrincante, como decía su abuelo, siempre es puro pa' delante, bien listos pa' lo que sea, dan la vida en un instante. Música Cruzan al gordo o al flaco, el pantún será el final. La cocina es muy sencilla, hay que morir o matar, hombres de mucha palabra, los dos traen mucha lealtad. Bendiciones desde el cielo, por sus ángeles guardianes, por Josefina Correa, también sus primos carnales, Víctor, Erick y José, los cuidan de todos mal. Don Julio 42, les gusta bien celebrar, la de alta de los amigos, la familia por igual. Pero nunca se confundan, traiciones se han de pagar.